Estamos yendo al encuentro con Suárez. Abrelo nomás, míralo. Esta la hicimos firmar en toda esa recorrida por capitanes de Baja y Fútbol para traer la esencia de la magia uruguaya. Nuestra misión era completar el álbum de la Copa América solo con figuritas de Lucho Suárez. La misión era que participara toda mi comunidad de Instagram y que cada uno pudiera aportar su figurita de Suárez para regalarle a Lucho. Pero la cosa no iba a ser tan fácil, había una complicación. La última figurita de este álbum la tenía que pegar el mismísimo Lucho Suárez. ¿Lo habremos logrado? Comanda Gurisa, acá a Jabo Machado. Estoy a punto de irme a la Copa América. Tengo las valijas acá atrás, como pueden ver. Tengo el cuarto bastante desordenado, pero quiero contarles esta historia, esta misión que venimos haciendo desde hace algún tiempo. Quería como darle una forma y contársela de la forma que se la tengo que contar. Por cómo fue. Por acá tengo el álbum Homenaje a Lucho Suárez. Me acuerdo cómo arrancó esta idea. Yo hice un vivo de Twitch, hice un vivo de TikTok, haciendo del personaje de Lucho Suárez. Y hasta que no saliera la figurita de Lucho Suárez, no terminaba el vivo. La figurita no salió en ninguno de los dos vivos. Y dije, ya está, esto es una señal del destino. Como no salió ningún Lucho Suárez, yo voy a llenar todo un álbum con figuritas de Lucho Suárez. ¡Una locura! Dije, esto va a ser imposible hacerlo solo. Por eso es que invité a mi comunidad a hacerle un regalo a Lucho Suárez y llenar este álbum con su figurita. Y que todos juntos podamos llenar este álbum con figuritas de Lucho Suárez para poder regalárselo. La cosa no fue fácil. Al principio me encontré con seguidores para que me dieran las figuritas, pero íbamos llenando realmente muy poco, muy poco álbum. Entonces había que hacer algo un poco más grande. Y ahí fue que hicimos la primera juntada en Montevideo. Yo estaba un poco cagado, la verdad, porque hicimos una gira en 2022 que fue muy exitosa con la bandera antes del Mundial, pero no sabía que tanto me iban a seguir la cabeza en esto. Sabía que había mucha gente que tenía Lucho Suárez, figuritas de Lucho Suárez para darme. Pero no sabía si se iban a colgar de ir a la juntada o no. Vos, Burise, lamentablemente estuvo muy tranquila juntada, pero bueno... Y cuando fui me sorprendí porque había un montón de Burises. Pegamos un montón de Lucho Suárez. Fue como un primer empujón para el álbum que venía pobre, pobre. Yo quería hacerlo antes de la Copa América. Aparte había puesto la consigna. La última figurita la tenía que pegar el mismísimo Lucho Suárez para completar el álbum. Entonces necesitaba como un poco de apoyo, un poco de empuje de la gente. Y esa mañana el Montevideo fue espectacular. Me acompañaron realmente un montón de Burises. Me recontra sorprendió. Una energía súper linda, súper cálida. Me di cuenta que los Burises también necesitaban hacer esa juntada porque muchos tenían figuritas, se estaban coleccionando el álbum. Les vino bien para intercambiar. Nos sacamos fotos, hicimos videos. Realmente fue como un primer empujón para este álbum. Espectacular y re zarpado. No nos podíamos quedar ahí. Seguía pasando el tiempo. Se venía la Copa América. Y teníamos que intentar llegar a Lucho Suárez también a ver si podía hacerse realidad el sueño de que él pegara la última figurita. Entonces ahí dije, bueno, ya está. Si esto lo queremos hacer, hay que hacerlo en serio. Tenemos que salir a pegar figuritas en el interior. Y ahí fue que organizamos la gira del álbum. La gira del álbum no fue la que yo esperaba necesariamente porque yo quería pasar por todo el Uruguay, por una ciudad de cada departamento por lo menos. Pero fue imposible realmente este año poder hacerlo y me conformé con hacer varios departamentos. Entonces en la primera gira pasamos por Las Piedras, por Canelones y por San José. Acá también tenía mucha incertidumbre porque tenía realmente muy poco tiempo para anunciar dónde iba a estar en cada lugar, para anunciar la gira, lo hice realmente con muy poco tiempo. ¿Qué anda la gurizada? Bueno, ya estamos rumbo a Las Piedras con el tipazo loco a la esplanada del shopping. Ahí es la juntada, muchachos. Entonces me acuerdo que Las Piedras, que esa primera gira la pude anunciar un día antes, a las 9 de la noche. Entonces digo, vos, ¿cómo voy a convocar gente al otro día de mañana a Las Piedras? Si no, si no lo dije con mucha anticipación. Imaginate, yo tiré un video, la gente de Las Piedras tenía que ver ese video y tenía que tener un lucho para llevarme al otro día de mañana si podía, si ya no había organizado algo. Entonces fue como esperable el resultado porque ¿qué pasó? Llegué a Las Piedras y no había absolutamente nadie. No había nadie. No me estaba esperando nadie. La habíamos convocado a las 11 de la mañana. No había nadie. Nos pusimos con un amigo a jugar al fútbol, con mi productor. Y ahí cayó un gurí que tenía un lucho, pegó un lucho. Y ahí cayeron un par más. Y ahí se empezó a sumar gente y empezaron a caer. Fue como que llegaron tarde. Pero esa primera imagen fue como ¡Pah! No llego. Y el error había sido mío porque yo lo había anunciado con muy poco tiempo. Había anunciado el día anterior a las 9 de la noche. ¿Quién de mí? O sea, era realmente muy difícil. Pero de a poco se empezaron a sumar, empezaron a llegar guríces, empezamos a pegar un poco más de lucho. Y dije, bueno, está. Ey, tranquilo. Es como los primeros partidos, viste, que no te va tan bien, pero el campeonato es largo. El campeonato es largo. Y ahí nos fuimos a Canelones. Acá hicimos algo muy bueno que fue organizar directamente con clubes y con clubes de babyfútbol porque yo sabía que los guríces eran los más colgados con el álbum y sabía que les podía gustar la sorpresa de yo caer en la cancha, de sacarnos fotos, de hacer firmas, de mandar saludos. Sabía que eso les iba a gustar mucho. Entonces organizamos con cuadros de babyfútbol que en Las Piedras no pudimos organizar, pero a partir de Canelones sí pudimos. Y a Canelones fuimos al Liverpool de Canelones. Al Liverpool de Canelones organizamos, fuimos para allá, ahí me recibieron unos cuantos guríces, pegamos Lucho Suárez, y a poco empezaba a tomar forma el álbum. Muy bien, el que haga el mejor, gana la pelota. A ver, arrancamos. Regalamos la pelota de Alimento Centenario, ganador. ¡Vamos a regalar! ¡Vamos! Hablamos con Yulay, hablamos con Anderson Duarte, hablamos por celular, con los guríces. La verdad que fue algo súper entretenido. Vinieron padres con niños, con niños muy chicos. También padres fanáticos que querían que su hijo, niño, chico, que capaz no entendía tanto cómo era la movida, pegara su figurita. Entonces empecé a ver que se generaba algo de unión, algo que para los guríces era especial, que era sentirse parte de algo, de un regalo para un ídolo, para un ídolo mayor, que es lucho. Entonces ahí se empezó a generar y empecé a ver que esto del álbum podía ser posible. Y cuando llegamos a San José, fuimos a la cancha de Universal de Baby Football. Estaban haciendo una jornada para recaudar fondos porque les habían robado. Entonces aprovechamos la movida, caímos para allá para sumar a la causa, para que los guríces participaran. Y bueno, para llenar nuestro álbum también. Fuimos, estaba lleno de guríces. ¡Qué grandero! ¡Qué grande los pibes, loco! Bueno, obviamente, ¿llegamos a San José? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Ahí fue una locura. Los guríces, bueno, súper emocionados también con poder llenar el álbum. Ahí jugamos, regalamos pelota. ¿Qué pasa con los pibes? Hola, acá estamos esperando a pegar la figurita. Están todos locos por... ¿Qué onda va en el jabón? Y la verdad, muy buena onda. La verdad, los guríces se le tiran arriba y la verdad, se está portando muy bien. ¿Cómo está el jabón? Buena. ¿Es un fenómeno? Sí. Y ahí los guríces, súper motivados, ya pegaron mucho, mucho suárez en el álbum y ahí ya se veía que el álbum empezaba de a poco a tomar forma. De a poco empezaba a tomar forma. Luego de San José hice un parate porque no tenía tanto tiempo de verdad como para hacer la recorrida toda de una que hubiera sido lo ideal. Y al otro fin de semana fuimos para el otro lado, para el este. Fuimos a Maldonado y fuimos a Rocha. El Maldonado fuimos al complejo de baby football del Deportivo Maldonado. Buen día, Urise. Ya estamos acá en la ruta, loco. Dale, papá, que arranca la gira, ¿eh? Arranca la gira en un ratito. Ya andamos por Maldonado con el álbum de figurita de Lucho Suárez. Por favor, la gente de Maldonado despiértese, tómense un cafecito y los espero a las 10 de la mañana en el complejo de baby football del Deportivo Maldonado. Ahí me recibieron espectacular también los gurises, una cancha divina, los padres también unos fenómenos. A las 11 de la mañana los hice despertar a los padres, increíble. Bueno, loco, llegamos acá a Maldonado. ¡Eso! Estaba acá con los pibes del Deportivo que me estaban esperando, bueno, hice el levantar temprano a los padres también, pero bueno, el sábado que tienen, pero bueno, me estaban esperando acá un montón de gente, por suerte. Mar, ¿qué opinan los padres acá de lo que está sucediendo? Nada, yo soy el hermano y tengo una página en el interior donde difundo mucho sobre el interior y me encanta que Jao tenga esta iniciativa de ir a la ciudad del interior, me encanta y la ilusión de los nenes. Ariel nos despertó a todos y vino con una tremenda ilusión y se pudo sacar la foto y nada, es muy contento y ojalá que puedas seguir recorriendo y llene el álbum. ¿Y cuando te dijeron che, tenemos que venir acá que Jao va a poner una figurita, ¿qué dijiste? No, mi hijo ya había estado en el banderazo que había que firmar para el Mundial y ahora me dijo vamos a llevar una figurita para Jao de Suárez que quiere empezar un álbum y bueno, vamos arriba. O sea que ya lo sigue hace años. Sí, claro, claro. Sí, sí, un crack. ¿Lo miran, comparten así el contenido y lo miran juntos o lo miran más él? No, me muestra, me muestra. Sí, es un colgadito de Jao. Bueno, ¿a dónde el Jao? Hicimos el juego de pegarle al travesaño. Regalamos pelotas del Brow del Banco República que les mando un gran abrazo. Muchas gracias por apoyarme. ¿Cómo prometimos? Vamos a regalar pelotas del Brow. ¿Quién quiere pelota? ¡No! Ahí va Enzo. Sí, Enzo. Dale, Santino. Sí. Ahí va el número 9. Sí. Ahí está. Sí. ¡Bien! ¿Qué técnica utilizó? Fuerte y un poco como la tuya. Descalzo. Tomás. Sí, Tomás. Ahí va el 9. Ahí va el goleador. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Cuál fue la técnica que utilizaste? No, le pegué, le pegué. Ah, la técnica de le pegué, le pegué. Ahora me tienen que hacer un gol a mí. Yo no voy a tener piedad. ¡No! ¡No! ¡Gol! Regalamos picaditos de alimento centenario que siempre se la juegan conmigo y con mi contenido y con estas propuestas y pegamos un montón de Lucho Suárez. Me acuerdo que hubo un gurí que pegó como 15 Lucho Suárez. Un fenómeno de verdad. Estamos con... ¿Cómo es su nombre, señor? Matías Rey. Matías. Matías tiene 15 Lucho Suárez, ¿puede ser? Sí. ¿Y lo va a pegar todo? Sí. Ah, bueno. Acá ya todas las leyendas van a ir llenando Matías. ¿Y qué? ¿Te tocaron todas en sobre o cómo hiciste? Sí, lo fui cambiando también para conseguir, para traerlo. ¿En serio? Sí. Se la jugó y todo con esto. Qué increíble. No, ¿cuánto vale? ¿Cuánto está cotizando Lucho? Sí, yo lo cambié por 20. ¿Por 20 comunes? 20 comunes. ¿Por 40 pesos cambiaste un Suárez? Yo para conseguir a Suárez tuve que dar 4 a Messi. ¿4 a Messi? Sí. Yo para conseguir a Suárez di una extra del Mundial Paso y una extra. No, me hacen sentir mal. Había venido desde San Carlos el pibe. Vino desde San Carlos, llegó sus 15 Lucho Suárez y después lo llevamos hasta la casa. Porque a veces había tenido que tomar como tres O, una locura lo que había hecho de su gurí para pegar todos sus Suárez y lo llevamos hasta la casa después. Súper agradecido también porque fue un empujón. ¿Viste? Que venga alguien con esas ganas y diga vos, yo tengo todo esto para apoyarte. Está re zarpado. Después nos fuimos para Rocha que ahí nos dividimos en dos. Fuimos a la cancha de Tabaré primero que estaba jugando mi club de Babi Fútbol de cuando yo era chico. El Atlántico de Babi Fútbol. Vamos llegando a la canchita de Tabaré acá en Rocha que está jugando el Atlántico de Tabaré. Vamos a ver si podemos llenar este álbum de figuritas. El tipazo sigue saludando. Sigue saludando gente porque, claro, el hombre de Rocha acá. El hombre conoce. Mi tía ya querida, ven acá. Ahí conoce. ¿Cómo estamos? Sigue saludando el hombre. Vamos a ver qué nos depara ahí en Rocha. La banda de Rocha. Estamos en la cancha de Tabaré. Llegamos a Rocha con el álbum de figuritas y están todos estos buris. ¡Llevamos buris! Que están jugando acá a Babi Fútbol. Se está picando en los partidos y nosotros aprovechamos para esta movida de álbum de Lucho Suárez y bueno, ya bastante algunos Luchos pegamos. Así que de acá nos vamos para la canchita. Vamos a regalar unas pelotas. ¿Quieren pelotas? Sí. Bueno, vamos a regalar unas pelotas del Bro. Ahí los gurises también me recibieron súper bien. Pegamos las figuritas de Lucho Suárez. Jugamos a pegarle al travesaño también. Regalamos pelotas. Vamos a regalar unas pelotas del Bro. Gurises, bueno, ya está la fila acá pronta. Va a ser así. El que le pega al travesaño se la lleva y el que derra puede volver a la fila ¿Con qué técnica le pegó? De primera. Le pegó de primera. Puntín. ¿Hay clase? ¿Rústico nomás? Ahí va. Y voló champion. Voló champion también de paso. ¿Cuál es la técnica? Ninguno. De primera. A apuntarle nomás. A apuntarle nomás. Ahí está. La del Loco Abreu. Está bravo el Loco. La pica. Es capaz de picarla el Loco. ¡El Loco! Cambiamos de modalidad. Ahora es hacer el golpe. Estaba medio bravo ahí el tema del travesaño. No estábamos enfocando. Acá es con toda. O sea, si se tiene que ensuciar y tirarse ahí. Aguanta Rochette. Aguanta Rochette. Aguanta Rochette. Ah, bueno. Está en el arco Rochette. ¡Eso! Ahí viene el remate. ¡Gol! Bueno, se lleva la pelota, señor. ¿Está contento? Sí, oigo. ¿Cuál fue la técnica utilizada para el remate? Y nada, un pollo y golero. Sigue, está. Ah, bueno. Un pollo y golero. Está perfecto. ¡Sí, golero! Y ahí nos fuimos a la placita de deportes. A la canchita. Ahí estaba jugando el Rocha Atlético contra Palermo. De ahí también fue una locura. Seguimos pegando los luchos y nos jugamos un fútbol también. Qué bueno. Tuve que demostrar mis magias. Son guachos chicos. Yo sé que son niños chicos, pero a mí me das una pelota y no me importa. Bueno, llegamos acá a la canchita en Rocha con los pibes. ¡Ey! ¡No! ¿De qué juega? Delantero. Hay magia ahí, ¿eh? Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! Alex, posición en el campo del juego. Delantero. ¿Y cuál fue la técnica utilizada para pegar al travesaño? Y yo, con la parte interna. Con la parte interna. Está bien, está bien. Ahí está. ¡Bien! ¡Uh! Ahí está. ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¿Para qué estamos con el alcanza pelota? ¿Nombre? Felipe Fonte. Felipe Fonte. ¿De qué posición juega en el campo? De todo un poco. De todo un poco. ¿Y su desempeño alcanza pelota fue notable y se cansó mucho? No. ¿Un mensaje para la gente para los que patearon? Aguante Plaza Congreso. Aguante Plaza Congreso. Bueno, ya hemos regalado las pelotas aquí en la canchita en Rocha con todos los gurises. A ver los ganadores de las pelotas. ¡Bien! Y nos vamos a jugar un fútbol, capas. ¡Ah, pará, pará que me pinché! Bueno, muchachos, arranca el fútbolito acá en Rocha, ¿eh? Pará, dejame sacar vos. Ahí estamos. Dale, salimos. ¡Eso! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bien, bien! ¡Siga, siga! ¡Jabo! 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 ¿Cómo lo vemos a Jabo, eh? Juega muy bien. Tiene un nivel increíble y me parece un buen tector que hay y en todas las redes. Pero el partido está marchando, está perdiendo. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Se lo banca igual. Luego de Rocha nos fuimos a Minas a la cancha de Cerrito. Ahí también estaban jugando al babyfútbol. Un día medio lluvioso, la cancha estaba medio embarrada. Segundo día de la gira, fin de semana con el tipazo. No estamos yendo para Minas. Es el segundo día de, bueno, de esta parte de la gira. Estuvimos en Maldonado, en Rocha ayer y hoy no estamos yendo para Minas a la cancha de babyfútbol de Cerrito y creo que hay un montón de gurises esperando porque más o menos hicimos ahí las gestiones para que los gurises fueran. Creo que se enteraron y que tengan Suárez también para pegar. El hermoso paisaje de mi país. Bienvenidos a Minas. Bueno, muchachadas, llegamos a Minas acá a la cancha de Cerrito pero lamentablemente no vino mucha gente, a veces puede pasar pero bueno. ¿Eso es para TikTok? Para YouTube. Para YouTube. Estaba lleno de gurises que me recontra recibieron re bien. Pegaron un montón de Lucho Suárez, una locura, jugamos y regalamos pelotas. Bueno, muchachos, ¿quién tiene pelota? ¡Chau! ¿Ya están preparados los muchachos, todos los gurises de Minas para ganarse una pelota del Banco República del Brow? ¿Ya están preparados? Tenemos una fila enorme para ganarse pelota del Brow pegándola al travesaño. ¿Cómo le dirán a los gurises? Ya lo veremos. ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Pegue. ¡Ahí está! ¡Sí, juegue, juegue! ¡Uh! Con categoría, ahí está. ¡Sí! ¡Sí! Vamos acá con el jugador que le acaba de pegar el travesaño nombre. Lucas Moreno. ¿Cuál fue la técnica utilizada? Pegarle nomás, le pegó, le pegó, le pegó. ¡Atención, Manúñez! ¡Ahí va Darwin! ¡Bien! Bueno, ¿cuál fue la técnica utilizada para pegarle al travesaño? Picarla. Picarla, la picó. Bueno, otro lo cobreó más. Bueno, Javo, primero que nada agradecerte por toda esta movida, por acompañarnos aquí y bueno, en nombre del Club Cerrito de Minas, te hacemos entrega de estos presentes. Muchas gracias. Una medallita y una taza. Espectacular. Qué grande, muchas gracias. Qué grande, qué grande. Bueno, muchas gracias, che. Y vamos arriba. La verdad que fueron tardes muy lindas, viste, que te das cuenta realmente de que los seguidores que vos ves en las redes que de repente a nosotros de este lado el que hace contenido dice pa, tengo tanto me gusta, pa, tengo tantos comentarios, pero realmente esos son personas que están atrás, que están dando su apoyo y que cuando te las encontrás realmente te das cuenta de ese apoyo, de ese amor, de ese cariño que te tienen. Y es espectacular cuando vienen los niños, te abrazan, te dicen que sos un genio, que te piden las voces, que le haces las voces y quedan asombrados. Es realmente espectacular y agradezco día a día poder trabajar de esto que me encanta. Estuvimos horas realmente en Minas, tuvimos horas, no nos fuimos hasta sacarnos la última foto, firmar la última remera, fue muy bueno y ahí descansamos un poco la gira, decidimos parar un poco conmigo, con mi productor, tipazo que siempre está conmigo, que ya estaba medio cansado. Paramos y en ese parate, en el aguante, el programa que tenemos con el Guille de Fútbol todos los jueves de la previa de la Copa América, entrevistamos a Diego Godín y ahí aproveché después de la entrevista y le di para que pegara una figurita de Lucho Suárez en el álbum y le pusiera su firma. Y ahí estuvo zarpado porque de ese video de Godín, que ya le dio un valor increíble al álbum poniendo su firma, la comentó Lucho Suárez. El video de Godín lo comentó Lucho Suárez. Ahí fue una locura porque me puso esto. Entonces ya con el aval de Lucho Suárez teníamos todo el camino asegurado, era meterle huevo. Quedaba poco menos de medio álbum y había que seguir la gira. Y ahí nos fuimos para el norte, fuimos a Salto, a Paysandú y el Mercedes. ¿Podremos completar el álbum? ¿Podremos llenar medio álbum en esta parte de la gira? Pensaba yo. Yo sabía que Salto se iba a poner, que iba a ser una locura, pero realmente fue tremendo lo de Salto. Bueno gente, sigue esta gira, estamos acá con el tipazo, nos estamos yendo rumbo a Salto. La gira de este fin de semana va a arrancar por Salto, que estamos yendo hoy de sábado 8 de junio. Vamos para la cancha de la blanqueada, que bueno, estamos organizando un cuadro de Bavi Fútbol para llenar el álbum de Lucho, porque bueno, para tener un acercamiento a la gloria, donde nace todo, donde nace el fútbol uruguayo, que es el Bavi Fútbol, para recolectar la energía de los grises y por sobre todo porque los gurises también son los más colgados con las figuritas y las figuritas de Suárez que estamos por llenar el álbum. Hoy estaremos en Salto, nos vamos a quedar en un lindo hotel que rejatamos, el tipazo, ¿de qué se ríe, tipazo? Cuéntenle a la gente así, nos reímos todos. De la vara alta. Tiene la vara alta, ¿no? Estamos metiendo un poco de ruta, vamos a meter seis horitas de ruta, salimos a las 7 de la mañana, a las 7 y media allá y vamos a llegar al ovni y media, así que, bueno, vamos arriba, gurises. En Salto fuimos a la cancha de la blanqueada, ahí nos estaban esperando un montón de gurises que me recibieron, se me tiraron arriba del auto, me acuerdo. Muy bien, gurises, llegamos acá a la cancha de la blanqueada porque estamos todos... Es espectacular como me han recibido todos los gurises y me parece que vamos a completar igual. Bueno, ¿cómo se llaman los muchachos? Maygol. Alexander. Andrés. ¿Y de cuándo miran los videos de Jao? De hace mucho tiempo, ya. También, hace mucho tiempo. También. ¿Cuál te gusta más de los personajes de Jao? Ronaldo. Messi. Suárez. Messi. Muy bien, ¿nombre? Miguel. Miguel, ¿de qué categoría juega? En la categoría de 9. ¿Y es mágico de qué juega? De delantero. Ah, ¿delantero? ¿Goleador? De medio. Más o menos. Da los pases de gol. Ahí está. Alguno metí yo. Ahí está. Esta que vamos a llevar para la Copa América. Esta se va para allá. Esa. Bien. Espectacular. ¿Cómo es su nombre? Mateo. Mateo, ¿de qué juega? Delantero. ¿Delantero hace gole, Mateo? Sí. Y un gol que se acuerde y que diga, qué golazo, ¿qué dice? No lo puedo creer. Uno de Rabona en la línea. ¿Uno de Rabona? Jugadorazo, firmeme acá, Rabona. Esa, espectacular. Muchas gracias. Ya firmaron los capitanes de acá, de la blanqueada. Mirá, quedó espectacular. Y esta va a seguir recorrido y la vamos a llevar para allá, para Estados Unidos a llevar la magia bien representada. Es de Nacional usted, ¿no? De Nacional de acá, de Salto. ¿Qué grandes jugadores nacieron de acá, en Nacional de Salto? Cabani, Suárez. Ah. Cabani, Suárez. ¿Qué te cuentan de Cabani acá en el club? Que jugaba muy bien. Jugaba muy bien. ¿Y de Suárez? Hacía muchos goles. ¿Y usted qué juega? De nueve. ¿De nueve? ¿Y van a seguir los pasos de lucho? Sí, ya voy. Once goles en nueve fechas. Once goles en nueve fechas. Bueno, importantísimo. Vamos a pegar la firma acá, estamparla a firmar. Es embargo en sí mismo. Firmamos, nos sacamos fotos, regalamos pelotas. Los gurises ya me pedían Jao, que quiero una pelota. Jao, por favor, dame una pelota. Me invitaban a jugar, me invitaban a su casa, me regalaban cosas, me dieron un montón de regalos en la gira. Pasamos una tarde muy linda. En esa tarde no teníamos arco para jugar el del travesaño. Entonces fuimos a una placita, a unas cuadras y jugamos al que le pegue a un palo, a un arbolito que estaba pero era tirarle suavecito y que le pegue ganaba. Bueno muchachos, llegó la hora de jugar para ganarse una pelota del verbo y ya está pronta toda la fila. ¿Cómo están gurises? ¡Bien! Muy sencillo, esto es muy sencillo. El que le pega ahí al palo, el que le pega al palo, nada, se gana una pelota. Nada. Yo le voy a poner un ejemplo, muchachos. El que le pega al palo, gana. Ustedes le pueden pegar como quieran. Yo le voy a tirar de taco porque me sobra la magia. ¡Cierra las bolas! 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 Marcelo, ¿cómo la ves? Marcelo. Naturalmente estamos evaluando jugadores para llevar a la Copa América. Por ahora no llevamos a ninguno. ¡Bien! Desfirmo el balón. ¿Nombre? Brian. ¿Cuál es su posición en el campo? De lateral. ¿Y cuál fue la técnica utilizada para pegarle al palo? Ninguna. Ninguna. No, bueno, pero hubo algo. Técnica hubo. Bueno, buena técnica incógnita. ¿El hombre? Kevin, ¿cuál fue la técnica que utilizo? ¿Le pegué así? No, ¿cómo le pegaba así? Pero hay buena técnica. ¿De chancletas? Ah, bueno, te firmo, te firmo acá. De un habilidoso para otro habilidoso. Y estuvimos rato. Yo pensé que iba a ser un poco más fácil, pero a los gurises les costó, les costó bastante. Yo lo hice de Rábona, de Guambia, lo hice de Rábona. Y pasamos una tarde muy, muy, muy linda con los gurises de salto. Muchas gracias también a la gente de La Blanqueada que nos hizo el aguante ahí. Y al otro día tempranito nos fuimos a Paisandú. Que ahí yo tenía dos dudas. Primero, porque fuimos al complejo de Babi Fútbol del Paisandú Fútbol Club. Porque había un campeonato de selecciones. Estaban jugando las selecciones de Paisandú, de Rivera de Duraznos, selecciones de Montevideo. Era de mañana, no sabía cómo iba a estar. Y cuando llegué había un clima precioso. Aparte, los gurises de tarde están todos mucho más despiertos, son mucho más vivos, te agarran, te cinchan, todo. De mañana están mucho más tranquilos, están recién despiertos. Entonces había como un clima de mucha armonía, mucha tranquilidad, mucho orden. Era lejos también de la ciudad, entonces los que habían ido también eran los que realmente me bancaban, querían estar, tenían ganas de estar en el álbum. Y eso para un creador está zarpado, que genere eso en la gente, que tenga ganas de ir y sumarse. Y que si es un domingo a las 10 de la mañana me levanto y voy, como que no le pesa. Entonces fue espectacular, pasamos una mañana muy linda en Paysandú. Pude saludar también a los gurises que estaban jugando de la selección. Ahí fue que incluimos la magia, que es esta pelota Puma, que es la pelota de la Copa América, que la voy a llevar y la hice firmar por capitanes como para llevar la magia uruguaya representada, la esencia del fútbol uruguayo representada. La pelota se va a ir a la Copa América, tenemos que llevar la magia del fútbol uruguayo y la vinimos al capitán de Durazno. ¿Cómo es su nombre? Adolfo Martínez. Adolfo Martínez, tiene nombre de capitán. La magia de Durazno está acá. La magia de Rivera se va a representar acá en los muchachos. Llegó el momento de regalarles pelotas del Brobo a la gurizada. ¿Quién quiere ganarse una pelota? Con signas sencillas le van a tener que pegar al travesaño. ¿Cómo vamos a hacer? ¿No es esto? No es esto. ¡Ah! Estuvo cerca. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Sí! Ya vino la pelota a un jugador. ¡Es tuya, es tuya! ¡Para! ¡No te vayas! ¡Ahí está! ¡Sí! El viento ayuda. El viento ayuda. Hay mucha magia. ¿Cómo es su nombre? El jugador. Genaro. Genaro. ¿Cuál fue la técnica que utilizó? ¡Ahí, mi primo, en casa! ¡Ahí, Juancho! ¡Sí! 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 ¿Cuál fue la técnica utilizada? Le fui por abajo. Le fui por abajo como una cachetada. Las cortiletas como le hicimos a mí. Naturalmente, otro motivo de esta gira es encontrar la figura uruguaya. Por lo tanto, voy a evaluar la calidad de estos jugadores. Me voy a poner en el arco y el que me haga un gol se gana la pelota. No vale chumbear. Luego de Paisandu, el álbum ya estaba a punto caramelo, la verdad. Ya estaba a punto caramelo. Faltaba un poquito más. La verdad, no sabía cómo iba a responder la gente el Mercedes. Sabía que estaban muy motivados. ¿Qué pasa, Jago? ¿Por qué estás tan triste? Nada, que armamos la movida acá no sé, pero vino muy poca gente. Entonces, en realidad no vino nadie. Estoy un poco bajón, pero mirá. ¿Cómo se hizo? ¿Pienes? Bueno, ¿qué haces los gurises? Cuando llegamos, estaban todos los gurises de Mercedes, prácticamente, de todos los cuadros llegamos. Fue una fiesta, me estaban recibiendo con un globo. Un montón, un montón, un montón. Estaban los gurises esperándome hace rato. Realmente fue una locura. Pasamos una tarde divina, tuvimos toda la cancha para nosotros, nos jugamos un picadito, hice gol, pegué una en el travesaño, jugamos también a pegarla al travesaño, se divirtieron zarpados los gurises. Este es un clásico de la gira del álbum que nos vamos a regalar pelotas del Brow. Espectacular. ¿Están preparados, gurises? ¡Sí! ¡Eso! Bueno. ¡Corto! ¡Sí! ¡Bien, Welfia! ¡Bien, Welfia! ¡Está bueno! Ahí está. ¡Bien! Es una sutileza. ¡Bien, Welfia! ¡Bien, Welfia! ¡Bien, Welfia! La pelota oficial de Puma la vamos a llevar para la Copa América, pero la tenemos que llevar llena de magia. Magia del Uruguay, ¿de dónde? Obviamente vale el fútbol, acá estamos en Mercedes con el capitán de qué categoría? 2012. ¡Vamos! 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 ¡Te eligieron! El Mercedes, logramos completar el álbum de Lucho Suárez, logramos completar el álbum de Lucho Suárez, el Mercedes, ya está lleno. Le faltan solo dos figuritas, la primera que le falta es la de Argentina, la de Argentina de Messi, porque yo tenía la ilusión de cruzarme a Leo Messi antes que a Suárez, pero me parece que como Suárez dio el ok, ya vamos a tener un contacto directo con Suárez y no voy a llegar a cruzarme a Messi para que pegue antes Messi de cruzarme a Suárez y darle al regalo. Entonces, me parece que lo que voy a hacer es darle una figurita adicional a Suárez para que Suárez se la dé a los hijos y que los hijos, que me parece que deben estar llenando el álbum también y lo van a redisfrutar, peguen la última figurita, la figurita esa de Messi con la firma de ellos. Y la otra figurita que queda es la del mismísimo Suárez. Ahí está. Lucho Suárez me dio el ok para pegar la última figurita, me lo dijo en el video con Godín. Yo mañana me voy a la Copa América, este video lo estoy grabando hoy, que es un día antes, hoy es domingo, mañana lunes me voy, con la esperanza de encontrarme a Lucho y poder pegar la última figurita. Esta es la última figurita que va a pegar Lucho, a ver si la logran ver ahí. Es una figurita especial, es una figurita de World Class. Esta me la consiguió Mati Rossello, de Rosegol Colecciones, que lo pueden ir a seguir. Es una figurita especial y es la que va a firmar Lucho y que va a pegar en su álbum. Es una figurita de colecciones de FIFA, es espectacular. Es la última figurita del álbum, la que va a pegar Lucho. Y nada, me voy para allá. A continuación en este video van a ver el desenlace, van a ver si lo pegó Lucho, si no. Si no lo pegó, yo todavía no lo sé. Espero sorprenderme, espero estar emocionado en lo que viene ahora. Si llegué a Lucho o no llegué a Lucho, y bueno, lo van a ver acá a continuación. Vamos arriba, los quiero. Muchas gracias por ver este video. No sé si habré llegado a Lucho, déjenme en los comentarios. Che, Jao, al final llegaste a Lucho, al final llegaste a Lucho. Y nada, suscríbanse a mi canal si les gustó este contenido. Denme para adelante, déjenme un comentario que siempre me viene bien. Y nos vemos en el próximo video. Que bueno, ahora que estoy en la Copa América, se ve que estoy haciendo mucho contenido. No, Jao, porque de eso habíamos dicho, que ibas a hacer mucho, mucho, mucho contenido. Vamos arriba, Brise, los quiero. Bueno, loco, ¿qué anda la gente? Estamos acá en el hotel de la selección uruguaya. Estamos con el álbum, claramente. Ya está, guille fútbol. Estamos con el álbum de Lucho Suárez, vamos a ver si se lo podemos regalar. Está medio complicado porque llegaron tarde los jugadores. Entrenaron tarde y llegaron tarde y claramente están cansados. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y le podemos dar este álbum a Lucho. Van que el mes me dijeron, esperá, esperá acá. Capaz que no sale hoy la movida, Brises. Pero hay que esperar, hay que esperar. Hoy estuve en el hotel de Uruguay. Lucho Suárez iba a pegar la última figurita del álbum y le íbamos a regalar el álbum a Lucho Suárez. Pero, 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 les cuento lo que pasó. Uruguay hoy entrenó y llegó muy tarde al hotel. Cuando yo llegué había unos cuantos jugadores todavía en la vuelta. De hecho me saqué foto con José María Jiménez, con Ugarte, con Pelistri. José María Jiménez me firmó la magia. Pero Lucho no apareció. Por ahí me llegó el comentario de que estaban cansados y que tal vez la movida se pueda hacer mañana. Así que les pido paciencia, todavía tengo el álbum de Lucho Suárez conmigo. Todavía tengo la figurita que va a pegar Lucho. Estoy seguro de que la va a pegar, estoy seguro de que lo vamos a lograr. Pero bueno, Brises, gracias por hacerme el aguante. Esperemos que se dé mañana y le podamos dar ese regalo tan lindo a Lucho en este momento. Brises, ya es un día nuevo. Pero ayer no tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Luchito Suárez que nos firmara el álbum, que le regaláramos el álbum de homenaje a él. Pero hoy es un día nuevo, muchachos. Vamos volviendo al hotel porque me parece que es hoy, muchachos. Me parece que es hoy. Ya están los pibes preparados, mirá. Ya estamos todos re manija. Creo que se va a dar. Esta es la nuestra, Brises. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muchachos, ya estamos acá en el hotel de Uruguay, en el hotel Hilton. Por allá andan los jugadores, por allá andan los jugadores. Me voy a arrimar un poquito para ver si podemos rescatar alguna imagen de los jugadores celestes. Claramente estoy muy nervioso, claramente estoy muy cagado. Pero bueno, hoy se nos va a dar, Brises. Hoy Lucho Suárez va a pegar la última figurita. Ya estamos acá, esperando, loco. Bueno, muchachos, estamos yendo al encuentro con Suárez. Estoy súper emocionado. Está re cagado. Estoy de todo. Estoy súper cagado y emocionado. Y bueno, ojalá que lo reciba con todo el cariño y el amor que sé que todos los que pusieron la figurita en el álbum depositaron ahí. Así que vamos a ver qué pasa, Brises. Acá, bueno, de parte de mi comunidad, de todo el Uruguay, de todos los Brises. A verilo nomás, miralo. Me nervioso, creo. No, yo estoy re cagado. Estoy totalmente cagado, Luis. Por favor, remame esto. Con los nenes, ¿no? Cuando te dicen, ah, lo quiero ver, lo quiero ver, lo tenés enfrente y no dicen nada, ¿no? No, increíble, increíble. Y esto, ¿quién lo firmó? ¿Todos niños? Son todos Brises de... Los que te dieron la figurita. Me dieron la figurita. Porque, ¿qué pasó? Hice, yo hago, con mucho respeto tu imitación. Sí, sí, me dijeron. Te dijeron, sí. Comentaron. No vayas a mirar nada igual, por las dudas. No, no, no. Por las dudas. Y, básicamente, estaba abriendo un paquete de figuritas y no me saliste ninguna. Entonces, yo me calenté y dije, voy a llenar un álbum de Lucho, solo de Lucho. Un álbum de homenaje. Hicimos una recorrida por el interior de Uruguay, en Montevideo. ¿En serio? Y estos son todos figuritas. Pero viejas también, ¿no? Y, claro, porque es un homenaje de toda la trayectoria. Sí, sí, sí. La de toda, del mundial. Queda una. Pero la duda, ¿te tocó la mía o no? No. ¿No te tocó? No, nunca. Estos son todos de Uriza. ¿Y qué te dieron? Sí, sí. Yo, en realidad, organicé la movida. No hice nada más que eso. Y falta... Hay una que pegó de... En Honduras, porque no me quedaba espacio en Uruguay. Mirá, y acá falta una. Falta una, ¿sí? ¿Y qué? ¿Con esa qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué la pegás? Mirá. ¿La tengo que pegar yo? Mirá. ¿Pero hay que firmarla antes, no? Hay que firmarla. O bueno, la puedes pegar y firmarla después. Qué bueno. Es un regalo para vos. Ah, bueno. Ah, ¿me lo toqué acá yo? ¿Es para mí? Claro. Uh, espectacular. Es para vos. Mirá, mi nene. Abrieron 150.000 sobre y no le toqué ninguna tampoco. ¿En serio? Una sola nomás. Bueno, mirá. Ahí está tu espacio. Y también está el espacio de Messi. Que lo que pensé es darte una figurita extra para que lo peguen tus hijos. Y lo firmen. Y sean también parte del álbum. Ah, bueno. Está buenísimo, entonces. Espectacular. Bueno, ¿dónde está la mía? Está lleno de figuritas que pusieron muchas niñas. No, impresionante. La verdad, espectacular. Y esta es una edición especial. Le mandamos un saludo grande al Mati que nos dio esta figurita. Y bueno, la idea es que... ¿La pego yo? Que la pegues vos. Vale. ¿La firma la autofinaste? ¿La firma acá mejor después? Sí, sí, para que quede bien ahí. Está bien, está bien. Iba a ser más complicado. ¿Por qué está temblando? Sí. Está todo controlado. ¿Sabes cuántas filmadas de la letra tengo que pegar el público ahí? Espectacular. Y tenemos... ¿Vas a filmar? Si se olvidaba de Greypen, me muero. No, 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 estás loco. Espectacular. No podemos decir algún completo, pero después cuando los nenes ahí... Sí. Le mando. No. Y después te voy a hablar de mi carrera futbolística que no fue. Lo único que te voy a decir es si hubiéramos compartido cancha, Lucho. ¿De qué jugaba? De enganche. ¿De enganche? Muy poca recorrido. Sí. Muy al tranquito, pero todo caso no derrumpase. Los pases que tuviera. Imaginate si hiciste gol en tu carrera. Imaginate si hubieras jugado con mí. No, como no llegué, me puedo agrandar ahora. Si no tenía que mantenerlo a mi carrera. Era bueno cuando era chico, ¿no? Sí. No, va, y fue él era letal. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde jugaba? En La Paloma, en el Atlántico de La Paloma, yo soy de Rocho. Pocos jugadores en La Paloma han salido. Hay pocos jugadores. ¿Dónde pones por eso? No, no. Mirá, después jugué en Montevideo, pero ya me pusieron a volantear. Tenía que ir y vuelta, y vuelta. Ya son vagos, digamos. Son más de un 10 vagos de los viejos, de los antiguos. Si hubieran nacido en los 80, 90, capaz que ahí hubiera sido espectacular. Bueno, vamos. No te queremos robar más tiempo. No, no. Vamos a... Podemos hacer unas fotitos. Dale, dale, dale. Obvio. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vos, a todos los niños, a los que fueron partícipes de esto, que es un detalle muy lindo, un reconocimiento muy bueno y va a estar guardadito ahí. en el museo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y a todos. Esta le hicimos firmar en toda esa recorrida por capitanes de Bavis Fútbol para traer la esencia de la magia uruguayo. Uy, me va. Y acá, si, metele una... ¿Me firma? Un ganchito. José Mayer se la pasó por todo el cuerpo. José Mayer, no sé qué. Dijeron, ah, tiene la magia al interior y se la pasó por todo el cuerpo. Uy, dice, bueno, asalto, paisandú, mercedes, todo está espectacular. Esto también. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa, emoción? No me aguanté la lágrima con Lucho, viene Julay y me hace emocionar. ¿Qué pasa, emoción? Es el momento, hay que largarlo. Exacto. Felicitacita. Gracias por ver el video.